¡Teneme la cámara! ¡Teneme la cámara! ¡Teneme la cámara! ¡Y que miren la gente! Eh... pues ya, ¿qué ha pasado? Eh... bueno... hoy nos ponemos en esta temporada. ¡Ay! ¡Tú es re vaca para saludar! No, no se mueve. Sí, no se mueve. ¿Cómo? Perdón, gente, por... ¡Ay! ¿Me puse la boca? ¡Bruje! No, pará, pará. Hola. En estos dos. Pero, ¿van a creer que no es tu tenis? ¿Cómo muriste de spawn? ¿Dónde estás? ¡No! ¡Dale, papá! Pero... ¡Pucha! ¿Qué hiciste? ¡Sos tontos tenían una mora de diamantes! ¿Dónde estabas? Decimos... ¡Dame! No fue mi intención. ¡Dame! 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 Este va a ser un video de Jualy. No se ve nada. ¡Ah! ¡Dame!